Un delincuente fue detenido después de robar en dos negocios de Los Olivos. Su rostro fue captado por las cámaras de seguridad. Pese a ello, fue puesto en libertad, causando la indignación de sus víctimas. Preste mucha atención. Este delincuente de un metro ochenta de estatura aprovecha la madrugada y la escasa vigilancia en la cuadra siete de la avenida central en Los Olivos para trepar por una pared e ingresar a un salón de belleza. Una vez dentro, se percata que una cámara de seguridad registra cada movimiento que da y hace todo lo posible para no dejar evidencia. Sin embargo, su rostro ya fue grabado. Se trata del ciudadano venezolano Peter Alexander Aranguren Ríos, de 45 años. Él se atrapó por la parte del techo, empezó con un cuchillo y obviamente esto está pintado, pero ingresó por el apartamento del foco. Ingresó, se percató de estos fierros, que estaba totalmente cerrado con candado y empezó a sentarse allí para como empujarlo con los pies para sacar estos dos dientes y traparse como un gusano. Este delincuente no perdonó nada y se robó desde las máquinas para corte de cabello hasta las tijeras de este local de belleza. Los afectados, que son compatriotas de este delincuente, tuvieron que prestarse implementos para trabajar. Realmente es una indignación porque todos los que venimos, venimos con buena intención de trabajar y vienen otros tipos de personas. A menos de una cuadra, este mismo delincuente utiliza la misma modalidad, que es treparse por la pared y termina en este local de venta de ropa. Se llevó pantalones, polos, poleras, casacas, colonias, relojes. Cuando el sujeto logra ser detenido por la policía, las autoridades consideraron que debería estar libre. Así que tenga mucho cuidado si vea a este sujeto en la calle, vea su rostro, pues podría estar rondando su negocio o vivienda y ser usted la próxima víctima.